... Hay diferentes situaciones en América Latina que llaman poderosamente la atención. Anoche todavía está madrugada, no se sabía si iba a poder asumir la presidencia el presidente electo de Guatemala, que no hay duda de que ganó. Les he dicho que no ganó más del 60% de los votos, debería de ser de orden. Esa toma de posesión estaba hasta el rey de España, que tuvo que irse porque no lo juramentaba. Ya era tarde de la noche cuando se fue rey de España. Se fueron varios presidentes, se quedó el presidente de Colombia. Hasta el final, esta madrugada, lo juramentaron después de una jugada política que tuvo el Congreso para decir que el partido de él era ilegal. Buscaron toda la vuelta para desconocer los resultados, pero finalmente este hombre que llegó incluso a venir a República Dominicana alertando de esa situación, fue juramentado. No digamos nada de Ecuador, donde liberaron a unos custodios del sistema carcelario, donde ustedes saben, lo comentamos la semana pasada, todos los problemas políticos y de seguridad que hay. Y si nos vamos a Nicaragua es como un dolor y una pena. Una pena por lo que fue la revolución sandinista en Nicaragua, con muchas canciones que se regaron, que se hicieron populares, en la que participó su actual presidente. Eso era como una lucha en Nicaragua por conseguir salir de una dictadura. Bueno, pues Nicaragua ha caído en los brazos, no importa que esta sea de izquierda o se defina de izquierda, pero la verdad es que los signos que manda el gobierno que dirige Daniel Ortega son cada vez más preocupantes. Estudiantes, a los que le quitan su nacionalidad, eso no lo puede entender. La gente que aspira a vivir en democracia. Lo que pasa en Nicaragua, usted podrá estar y decir, bueno, que un gobierno, que distinto, pero a gente porque piense distinto en cualquier circunstancia, porque se manifieste, o que usted estigmatice hasta el punto de que sea un delito penal protestar, que nadie puede protestar, ¿y qué es eso? La iglesia, que digamos que no es una iglesia de una revolución, la iglesia no agarra un fusil y sale a la calle, ni está golpeando gente, contra la espada y la pared, condenaron de forma irregular a un obispo, más de 20 años de prisión, increíble, traidor a la patria, le ponen esa etiqueta. Por eso uno le tiene su distancia a ese tipo de frases, porque dicen, hay el ultranacionalismo, nosotros decimos quiénes son los que aman y quiénes traicionan a la patria. Y entonces le han puesto esa etiqueta a varios sacerdotes, a religiosos, a obispos, a estudiantes, a periodistas, a personas de la sociedad civil y el número de personas que tienen que salir de Nicaragua crece. Este fin de semana se conoció de la expulsión de Nicaragua del destierro, sacar de su tierra. No hay una figura para mí más dolorosa en un país que desterrar a sus ciudadanos, de el obispo Rolando Álvarez, quien estaba guardando prisión. De otro obispo no se tenían noticias, también fue sacado de Nicaragua a otros sacerdotes, hay un grupo. Y hay un diario que lo dirige un periodista, yo lo sigo, y veo la cuenta de los obispos nicaragüenses, veo cuál es la manifestación, uno lee y uno le da seguimiento a lo que va ocurriendo allá, porque digamos que en el sistema democrático de América Latina es importante también tomar esto en cuenta, ese tipo de experiencias. Y hay un esfuerzo periodístico de un diario que se llama El Confidencial, donde hay muchos periódicos que también han sido silenciados, la labor periodística muy difícil. Y entonces este periodista que le encabeza este diario, pues ha dado la batalla ahora a través de las redes. Y ellos tienen, comparten por internet algunas historias, y a mí me parece una de las más completas, sobre este destierro de varios miembros de la Iglesia Católica. Así que veamos lo que nos cuenta el diario El Confidencial, así lo pueden encontrar, El Confidencial Nicaragua, que me parece que está haciendo un trabajo por documentar lo que está ocurriendo ahí. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló y desterró este domingo hacia el Vaticano al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y otros 17 religiosos de la Iglesia Católica, a quienes el régimen secuestró en Navidad y Año Nuevo, entre ellos un obispo, 13 sacerdotes y 3 seminaristas. Revelaron fuentes vinculadas a sacerdotes de la Iglesia Católica en el exilio. Monseñor Rolando Álvarez tenía 11 meses de permanecer recluido en celdas de máxima seguridad en la cárcel modelo, después que fue condenado por la dictadura a 26 años y 4 meses de prisión por los delitos fabricados de traición a la patria. Confidencial conoció por fuentes diplomáticas que Monseñor Álvarez se había negado en dos ocasiones al destierro en 2023. En el caso de los otros 17 religiosos secuestrados en las últimas semanas, entre ellos el obispo de Siona Isidoro Mora, permanecían bajo desaparición forzada, sin que les acusaran de algún delito. La mayoría de los sacerdotes desterrados pertenecen a la arquidiócesis de Managua, de la cual es rector el cardenal Leopoldo Bremes. También hay sacerdotes de la diócesis de Ginoteca, Matagalpa y León. Los religiosos excarcelados y desterrados son Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí. Monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, obispo de la diócesis de Siona. Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la arquidiócesis de Managua. Monseñor Miguel Mántica, párroco de la iglesia San Francisco de Asís, ubicada en el reparto Bolonia de Managua. Monseñor Silvio Fonseca, párroco de la iglesia Santa Faz, vicario de familia, niñez y juventud de la arquidiócesis de Managua. Pablo Villafranca, sacerdote párroco de la iglesia Nuestro Señor de Veracruz en Indirí Masaya, que pertenece a la arquidiócesis de Managua. Héctor Treminio, párroco de la iglesia Santo Cristo de Esquipulas de Managua. Michael Monterrey, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Candelaria de Managua. Raúl Zamora, párroco de la iglesia Jesús de la Divina Misericordia de Managua. Gerardo José Rodríguez, párroco de la iglesia Purísima Concepción, ubicada en el reparto Belmonte de Managua. Ismael Serrano, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Managua. Jader Hernández, párroco de la iglesia Madre del Divino Pastor en Nejapa, Managua. Fernando Calero, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Fátima en Rancho Grande de la diócesis de Matagalpa. Monseñor Marcos Díaz Prado, párroco de la iglesia Santo Tomás Apóstol de Puerto Corinto, Chinandega, que pertenece a la diócesis de León. José Gustavo Sandino, párroco de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores en Santa María de Fantasma de la diócesis de Ginotega. Los seminaristas Aleister Sainz y Tony Palacio, ambos capturados junto al obispo de Ciuna Isidoro Mora. Y el seminarista Francisco Odorico Castilblanco Castro, de la diócesis de Ginotega. La excarcelación y destierro se da una semana después de que el Papa Francisco manifestara su profunda preocupación por la crisis política nicaragüense, la detención masiva de sacerdotes y abogara por un diálogo diplomático durante su discurso de inicio de año ante el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. Con los nuevos destierros de religiosos, el régimen suma dos obispos y 33 sacerdotes desterrados en un año. 12 fueron desterrados al Vaticano en octubre de 2023 y 8 a Estados Unidos el 9 de febrero, tras permanecer varios meses como prisioneros políticos. La dictadura ha sometido a 203 religiosos y religiosas al destierro, expulsión o negativa de ingreso a Nicaragua desde 2018 a enero de 2024. Más del 80% de estas agresiones se registraron en 2023 cuando Ortega arreció su embestida contra la Iglesia Católica. Eso es difícil de entender cuando uno lo ve. Por ejemplo, la universidad jesuita, la universidad centroamericana, ocupada, una parte importante de sus alumnos, unos 1.200 tendrán que ir a otras universidades desde un sacerdote esta mañana que han sido incapaces de poner a echar a andar la universidad que incautaron. Un desastre. Nicaragua, qué pena. Hacemos una pausa, regresamos de una vez. Un desastre. Nicaragua, qué pena.